¿Está? De allá debes salir para el canote. ¿Sí? ¿Diga? No sé. Yo no. ¡Muy cerca! ¡Muy cerca! ¡Qué susto! ¡Ay! Me bajaron la tabina. Están haciendo un cambio justo de mamá. Me veo las piedras en mis zapatos. ¿Dónde me bajaron? Me dio su culo. Me dio su culo. Nosotros nos metimos por adentro de esa cajita. Yo que sí. Y ahí salió. Y salió un gorro.